Dos minutos pasan de las nueve de la mañana, vamos con la próxima entrevista, un capítulo de discusión inesperado que se abrió en la rendición de cuentas. Inesperado y finalizado en las últimas horas, la etapa de negociación por la rendición de cuentas ya terminó. El Hospital de Clínicas fue uno de los beneficiados con la reasignación de recursos, medio que a último momento el Poder Ejecutivo y legisladores de la coalición acordaron destinar 3 millones de dólares para el Hospital de Clínicas, que será incluido además en el plan de salud mental y adicciones. En total, entonces el gobierno suma 3 millones de dólares a los 20 que había previsto entregar inicialmente. Vamos a hablar de este tema y de alguna otra cosa más con el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, a quien ya tenemos en nuestra mesa. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Estos 3 millones de dólares que se terminan reasignando para el hospital, ¿lo venían hablando, lo venían pensando o fue una cosa de último momento? No, no sé. Hay un trabajo que arrancó a principios de año. Cuando se produce el cambio del ministerio, sale Salinas y entra la nueva ministra, ella planteó como objetivo de su ministerio la salud mental. Eso, de alguna manera, hizo que se priorizara colectivamente esto y se logró trabajar con la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales y la de Medicina, en un proyecto entre las 3 facultades, que es algo bastante inédito también, con el apoyo de la universidad y la cátedra de psiquiatría que está en el Hospital de Clínicas. Ahí está, pero no estaba previsto que, por lo menos en la asignación presupuestal que ha enviado el Ejecutivo, esto no aparecía. En la asignación del Ejecutivo no, pero en el pedido de la universidad sí. Es decir, a principios de año, en abril, la universidad solicita al Poder Ejecutivo una partida para salud mental destinada al Hospital de Clínicas, a estas dos facultades, Psicología y Ciencias Sociales, por un montón de 160 millones de pesos, era el pedido inicial. Bien, y ahora que ya está la asignación prevista, ¿qué viene? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué es lo primero? Bueno, ahí son tres partes principalmente este proyecto, ¿no? Una parte es solucionar el problema que tenemos hoy ya en la emergencia del hospital, que es el disparador inicial para clínicas del problema, es la cantidad de casos de intentos de autoeliminación que llegan a la emergencia de clínicas lamentablemente diariamente. Son personas que vienen al hospital a veces por las lesiones o por el consumo que hicieron, entonces hay que salvarles la vida, ese es el objetivo inicial, pero luego de que logramos salvarle la vida, está el problema de que esas personas no pueden volver a la situación anterior. Entonces, hoy no está resuelto ese problema, a veces quedan días en la emergencia, después vuelven a su casa o vuelven al medio de donde provenían, y tenemos lo mismo nos pasa con pacientes psiquiátricos que por alguna razón se descompensan, abandonan la medicación o consumen alguna sustancia y deben ser compensados nuevamente llevados a la situación de estabilidad. Eso lleva también unos días, ahí nosotros estamos a veces con pacientes durante 15 o 20 días esperando cama en alguno de los lugares o en el Vilar de Bo, o en algún hospital que tiene camas psiquiátricas, porque clínicas no tiene camas. Entonces, tiene que haber una solución para la emergencia, una solución de internación de unas 8 camas, que es lo que se prevé para estos casos, y después lo más novedoso es esto que se habla del hospital diurno, es decir, un lugar donde estos pacientes o los pacientes con adicciones o los pacientes que intentaron quitarse la vida puedan ir diariamente sin necesidad de internarlos a ser tratados por un equipo multidisciplinario donde no solamente hayan psicólogos, tiene que haber enfermeras, tiene que haber psiquiatras, decía, no solo psiquiatras, tiene que haber psicólogos y tiene que haber asistentes sociales. Ahora, como decía Paula en la presentación, esto generó todo un ida y vuelta en el seno de la coalición porque había 20 millones incrementales previstos para salud mental en un primer momento, y lo que se votó, de hecho, en la comisión era que, bueno, 3 de esos 20 fueran reasignados para el hospital de clínicas que no estaban inicialmente previstos, eso generó molestias. La resolución final, por lo menos hasta este momento, es que, bueno, van a ser 23 millones, habrá que ver dónde se sacan esos 3 extra, pero van a ser 23 millones para salud mental, entonces se suman a los 20 previstos originalmente estos 3 millones para el proyecto del hospital de clínicas. Ahora, mientras estaba en esas negociaciones, una de las personas que habló fue el director de salud mental de ACE, Eduardo Katz, que, bueno, estaba, parecía molesto porque se perdían 3 millones de ese proyecto que se había armado y coordinado con distintas instituciones, y en fácil desviarse, dijo que la reasignación de esos 3 millones de dólares para el hospital de clínicas que habían votado los legisladores en la comisión le parecía excesiva. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo decía para poder responderle. Quiero aclarar que mi postura no voy a representar a la Administración de Servicios de Salud del Estado porque no me correspondería, pero si me pregunta a título personal, como cualquier ciudadano y como médico ya con muchos años de trabajo y viendo todas estas cosas, opino que el reasignar 3 millones de dólares, como se dice, a la UDELAR para hacer 8 camas en el hospital de clínicas de salud mental, me parece una cifra excesiva, es decir, que la relación costo-beneficio a nivel técnico y en los ratios no cierra, y me parece que de pronto este tipo de fondos se pueden trabajar de otra manera. No niego la participación de la UDELAR, es decir, de la academia, también del hospital de clínicas, me parece excelente que el hospital de clínicas tenga este tipo de inquietudes y de trabajar por la salud mental, pero los montos que los legisladores han manejado, a mi criterio, son excesivos porque en todo caso a ACE le asignarían en un principio, según el mensaje del Presidente de la República, 6 millones. Imagínense que son 6 millones para realmente realizar todo lo que yo le puedo leer y decir, porque lo sé de memoria, de lo que se puede hacer a nivel país. La mitad del dinero para 8 camas en el hospital de clínicas. Bien, ¿qué dice a propósito de esto que señalaba Katz? Bueno, dos cosas. Una que, como explicaba yo, leyendo el proyecto de salud mental de la universidad, creo que queda claro rápidamente, y los diputados lo entendieron así, que esto no es para 8 camas. Esto es una parte, las 8 camas es una parte del proyecto. Esto no se soluciona con camas. El que crea que el problema de salud mental del país se soluciona con camas, está equivocado. Creo que hay que encarar estos problemas de otra manera. Pero eso es una parte, creo, de la discusión. Creo que es una parte... Lo que yo calificaría de maravilloso, si se puede decir así, es lo que pasó este fin de semana en el país. Acá hubo, primero, el Poder Ejecutivo, el Presidente llama a los diputados porque se está sacando dinero de lo destinado a salud pública y al Mides. Eso, creo que haya una preocupación presidencial para que no se le saquen fondos a esos dos sectores, es valorable. Nosotros no estamos pidiendo que se saque ni a ACE ni al Mides. Los diputados de todos los sectores están defendiendo la propuesta de clínicas. Es decir, es realmente maravilloso. En un país que todos los diputados, Partido Colorado, Partido Nacional en pleno, Cabildo Abierto, Frente Amplio, todos defienden que a clínicas hay que darle una parte. ¿Por qué? Porque no puede haber solución para la salud mental en el país si no se suma a la universidad y a clínicas. Y eso lo entendieron todos los diputados. Entonces, la defensa de clínicas se llevó adelante por diputados del propio oficialismo y también de la oposición. Y eso yo creo que encontrar una salida final al fin de semana en la cual se mantiene el dinero que iba para ACE y para el Mides y se le dan los fondos a clínicas y a la universidad, creo que habla bien del sistema político. Y eso creo yo que se logró porque el hospital de clínicas es una política de Estado. Es un hospital que tiene 70 años, que existe, no por el apoyo de un grupo político o de una parte de la sociedad. Existe porque ha tenido durante estos 70 años el apoyo de todos los sectores. Todos estos proyectos han sido votados por unanimidad por todos los sectores políticos. Ahora, ¿en qué le da RACATS cuando dice que es demasiado dinero en comparación con todo lo que recibe el sector de salud mental? Es mucho decir que le da RACATS, porque escuchando lo que él decía, primero lo dice muy cuidadosamente y respetuosamente. No, no, por supuesto. Creo que acá hay un proyecto que no involucra solamente a clínicas, eso es lo primero, y segundo que no es solamente más camas. Es un proyecto de internación diurna, que es lo más interesante de esto, porque no podemos internar a todas estas personas. Nosotros hemos calculado junto con la cátedra de psiquiatría que este dispositivo que involucra emergencia, internación diurna e internación en camas de moderados, significaría una cantidad de pacientes al año entre 4.100 y 4.200 pacientes. Es decir, no estamos hablando de 8 camas. Y además, es la experiencia que tiene el Hospital Pasteur con el dispositivo que tiene, la experiencia del Hospital Maciel, es realmente una falta que el Hospital de Clínicas no tuviera un dispositivo similar. Una cosa que ha dado resultado en el Pasteur, en el Hospital Pasteur y en el Hospital Maciel, creo que es muy bueno que ahora se sume al Clínicas, ¿no? Porque la solución no es el Bilar de Bo. Yo entiendo lo que vos decías hace un ratito sobre la buena señal de todos los sectores políticos de pelear por estos dineros para el Clínicas. Ahora, el Clínicas estaba por fuera completamente del plan de salud mental. Primero te pregunto por qué, si en algún momento lograron hablar con el gobierno para incorporarse y después, si se puede incorporar a este plan concreto de salud mental que el gobierno quiere llevar adelante. Bueno, yo creo que por algo existe, está pensado en el Uruguay, esta forma de decidir en la cual hay un mensaje del Ejecutivo y después se procesa esto en el Parlamento. Entonces, puede pasar cosas como esta, de que en el mensaje inicial no esté incluido un proyecto que luego es escuchado, es debatido. Nosotros fuimos con la universidad a presentar este proyecto, lo presentó inicialmente el rector, a diputados. Después nuevamente fuimos a aclarar dudas en reuniones de distintas bancadas y se ha ido aclarando justamente cosas como esta que planteaba Katz. Se aclaró y se mostraron los números y se desglosó el proyecto, porque los diputados nos pidieron que detalláramos el dinero para qué lo queríamos y se detalló punto por punto, peso por peso, y lo otro que nos pidieron que detalláramos en tiempos, es decir, nosotros qué estaríamos pudiendo inaugurar y poner en funcionamiento ya el año que viene, qué cosas quedarían para el 25, etc. Luego de todo ese proceso convencimos en diputados, y yo creo que eso explica que finalmente salga. Por supuesto, Pablo, esta discusión arrancó en abril, hay un debate, pero eso es habitual que se dé. Lo que no es habitual tal vez es que se terminen decidiendo así de una forma tan a la vista, pero estas son las mismas discusiones que se dan para la mayoría de los proyectos parlamentarios. Subo un poco el foco y lo amplio para mirar el hospital de clínicas en su conjunto. Hubo un par de novedades interesantes en las últimas semanas. Una fue la compra de un robot para cirugías de cáncer de próstata, un robot que no existía en el país, y otro es la inauguración de una sala de internación para patologías hemato-oncológicas. ¿Podemos explicar un poco qué suponen estas dos innovaciones? Bueno, lo del robot fue votado el año pasado en el Parlamento. Nosotros iniciamos gestiones a partir de enero con las distintas empresas que ofrecían robot. Finalmente se optó por esta empresa a la que se va a adquirir, porque es la única que tiene el certificado de salud pública, el equipo. Es un robot que va a permitir realizar las cirugías de próstata, no solamente las malignas, sino también cirugía benigna de próstata. No es que opere un robot, son seis brazos articulados que se manejan a distancia, lo maneja una cirujana, un cirujano desde una consola. Y lo que hace, el cirujano realiza los movimientos en esa consola y el robot los traduce en las manos robóticas, estas que son las que entran al paciente. Se gana en precisión. Se gana en precisión, en detalle, evita el temblor, una serie de cosas. Y la visión del cirujano es muy buena. Este robot ya estaría operativo en este año. Es decir, nosotros, lo que hizo la universidad, el dinero este no sale de la universidad, es un dinero que dio el Parlamento el año pasado. Lo que hizo la universidad es que, como esto nos lo van dando año tras año, nos adelanta el dinero y nosotros tenemos que irse lo devolviendo. Pero es dinero que viene directamente de una decisión del Parlamento del año pasado. Esto le va a permitir, no a las clínicas, a toda la sociedad uruguaya, a tener un acceso a una forma de tratamiento, de cirugía para próstata, pero que sirve también para ginecología, sirve también en cirugía de tórax y sirve también para reparaciones de la pared, cirugías de hernia, inguinal, una serie de cirugías abdominales. Decís que le va a servir a toda la sociedad porque ahí se pueden dar complementariedad de que poblaciones de otras instituciones accedan a este robot a través del hospital de clínica. Exacto. El Parlamento votó que se hizo el dinero para 100 cirugías anuales. Esas 100 cirugías van a ser parte en pacientes de ACE, pero parte pueden ser en pacientes mutuales. Es decir, que eso permite que accedamos. Y la segunda es que todos los urólogos que se formen en el país van a saber utilizar el robot. Entonces esto permite extender una técnica que hoy es para muy poca gente, porque una cirugía así sale unos 20.000 dólares en Miami. Los que pueden pagar eso pueden ir a operarse en el exterior. Ahora con esta, esto va a permitir que los urólogos que nosotros formamos ya lo puedan hacer y pueda extenderse esta técnica a la mayoría. Bien, el otro punto era la sala de internación. Ahí está. Y se inauguró un centro de alta complejidad, es un centro de tratamiento de médula ósea, de trasplante de médula ósea, que permite el tratamiento de pacientes con cáncer en la sangre. Es un proyecto realmente muy importante, porque primero exige condiciones de internación de cuidados del aire, filtrado del aire, muy delicado, que fue inaugurado hace unos días y que ahora tiene que pasar por las aprobaciones del Ministerio, del Fondo Nacional de Recursos, para poder iniciar el trasplante. Es un proyecto interesante además porque se hace junto con el hospital Maciel, con el centro de trasplante de médula ósea del Maciel, que va a tener una extensión en el hospital de clínicas. A mí me interesaba consultarte porque a finales del año 2021 la calle Pobo anunció que estaba el proyecto de llegar a un nuevo hospital de clínicas en el año 2030. Y bueno, hace un mes Rodrigo Arim dio una entrevista en búsqueda donde ella adelantaba que si en esta... Para el 2024 no había partidas económicas concretas con este objetivo, no se iba a llegar a esa meta. ¿Qué avance subo en estos casi dos años que pasaron? Bueno... Porque aparte de esta rendición no le dio partidas con ese objetivo. Hay una voluntad manifiesta del presidente de la necesidad de construir un nuevo hospital, lo planteó en la Asamblea General. Nosotros seguimos pensando que va a haber un camino ahí, que se van gestando acuerdos, sobre todo políticos, para esto. Y se va decidiendo cuál de las opciones es la más viable. Había una opción y existe una opción de un nuevo edificio, existe la opción de remodelar el actual y existe una opción intermedia de remodelar el actual y tener algunas torres al lado del hospital de clínicas. Cualquiera de las opciones implica que nosotros tengamos, como fue clínicas en su momento, algo innovador como de forma de atención para los pacientes de toda la medicina del país, se pueda crear algo similar, un hospital de avanzada, para los próximos tal vez 70 años. Ahora estamos en 70 años de este edificio. Pero estas tres opciones ya se conocían desde el año 2021. Sí. Todavía dos años después no sabemos cuál de ellas es más viable. Sí, yo creo que... No se avanzó nada en ese estudio. Bueno... No sé de quién es responsabilidad, quiero decir. Ahí está. El hospital de clínicas, por supuesto, no es el que toma la posición, no es el que decide. La universidad se ha volcado más a la propuesta de modificar el actual edificio y tener una torre agregada para internación. Creo que esa es la opción sobre la que se ha trabajado más por parte de los arquitectos de la universidad. Pero si la condición para dar estos fondos es que sea un edificio nuevo, iremos por ella. Nosotros, mientras tanto, tenemos que arreglar el que tenemos. Y justamente estas salas que hacía referencia Nicolás es parte de esa renovación. Se están renovando las salas, se está renovando la emergencia, se está renovando el bloque quirúrgico y se amplió, se duplicó las camas de CTI. Sería igual natural creer que todo lo que se está renovando ahora se va a mantener. Sería lógico pensar eso. Si uno mira cómo solucionaron, por ejemplo, las mutualistas este tema, el británico mantuvo el edificio antiguo y construyó uno nuevo al lado. Fue lo mismo que hizo la médica uruguaya, lo que hizo Impasa, lo que hizo el americano, es decir, la española. Todos adoptaron un sistema similar de preservar cosas que están nuevas, el clínicas tiene instalaciones nuevas. El casmo, exactamente. Más allá de que sea un edificio tan alto, porque a veces eso se ve como una desventaja, los tantos pisos para poder atender. Queda un poco, primero esta discusión de si en altura o horizontal existe desde que Surraco hizo los primeros planos. Hoy el costo de un ascensor es casi la décima parte de 15 años atrás. Es decir, hoy podés comprar un ascensor por unos 60, 70 mil dólares. Eso era impensable hace 15 años. Eso implica que si el clínicas tiene lugar, tiene agujeros para 20 ascensores. Entonces, si el clínicas logra un sistema de ascensores como se está buscando, este año se inaugura uno nuevo y se ha logrado disminuir los tiempos de movimiento, es una excelente solución. Porque la solución horizontal como la del Pereira Rosel, implica que el tiempo lo da la caminata humana, o tenés que contratar ambulancias dentro del propio Pereira Rosel para llevar niños de un lugar a otro. Es decir, la solución horizontal, ese mismo edificio horizontalmente, aunque, vuelvo a insistir, yo creo que cambió la idea de los hospitales. Hoy estamos pensando en 350 camas, no las mil camas iniciales, y se puede compactar en seis pisos la atención. Me quedó la duda, porque vos decías, si la condición es un edificio nuevo, para que habiliten los recursos, se irá por esa vía. Ahora, la instancia para que se habiliten los recursos se termina ahora, ¿no? O sea, queda una votación en el Senado. Bueno, falta la votación en el plenario de la Cámara de Diputados, y después 45 días más en el Senado. Si no se resuelve ahora, ya quedaría para el próximo periodo, ¿no? Bueno, hay senadores que piensan que debería darse una señal ahora. O sea, no está todo dicho en esta red. No está todo dicho. Bien, perfecto. Álvaro Villar, director del Hospital Clínicas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Muy bien, ahora hacemos una tanda más.